gotas de agua comienzan a caer sobre mi rostro de un momento a otro y me hacen salir de mi estado de inconsciencia absoluta pensé que ya había muerto pero lo primero que me trae de vuelta a la infausta realidad es un dolor monstruoso a la altura de mi hombro derecho y como siempre espero lo peor aunado a ello al abrir mis ojos logro notar que mi ojo izquierdo no ve definitivamente nada con un esfuerzo casi sobrehumano y apretando mis dientes de dolor muevo mi mano izquierda hacia mi hombro y puedo sentir la sangre brotando cálida y espesa se desliza por todo mi brazo como un río hasta mi mano derecha sea lo que sea que haya ocurrido necesito un médico pronto la lluvia sin embargo es fría y poco a poco comienzo a recobrar mis otros sentidos y lo primero que aprecio es el sonido de un radio y por lo que puedo escuchar los augurios no son del todo alentadores en segunda instancia mi olfato regresa paulatinamente y percibo el olor acre de las explosiones de artillería además la garganta comienza a escocerme por lo cual logro dilucidar a duras penas que una bomba ha caído sobre nosotros me siento como puedo y vacío todo el contenido que se encuentra en mi maltrecho estómago me digno entonces a reconocer mi entorno y a sacar conclusiones sobre mi situación además de ser de noche el único sonido que puedo escuchar es el de la lluvia y el de un radio de largo alcance transmitiendo camino adolorido entonces comienzo a entender más la situación y el estómago me da un respingo cuando veo a varios compañeros tendidos en posiciones imposibles no sólo son compañeros en posiciones imposibles sino miembros regados por todas partes como si hubiese ocurrido una carnicería mientras estaba inconsciente el olor metálico de la sangre es tan penetrante que se me dificulta horrores respirar sin sentir náuseas dudo mucho que todo esto haya sido una bomba o muchas las bombas no causan este tipo de cosas acercó a uno de los cuerpos que está tirado en el suelo de espalda y le doy una vuelta tengo en mi garganta un auténtico grito de impresión era el teniente maddox tenía el rostro desencajado de miedo el gesto de horror antes de morir fue tan grande y exagerado que su boca aún estaba abierta de par en par con los ojos mirando a la nada su piel su piel está extremadamente pálida como si hubiese muerto hace mucho tiempo ya intento rememorar en balde y con obstinación qué sucedió antes de perder el maldito conocimiento pero no se me viene nada a la mente continuo caminando y tomo el rifle láser de uno de los caídos para sentirme más seguro pero la verdad la verdad es que sigo sintiéndome igual de endeble e inseguro quizás intento pedir auxilio por el radio alguien venga y me ayuda comienzo a caminar para ir acercándome al lugar de donde viene el sonido puedo sentir como se escucha cada vez más y más fuerte encuentro el radio y hago un gesto de repulsión al ver que tiene una mano sanguinolenta aún agarrándola con fuerza no puedo evitar preguntarme una vez más qué demonios sucedió en este maldito lugar trato de buscar una frecuencia diferente pero solo escucho estática comienzo entonces a desesperarme hasta que escucho algo extraño en uno de los canales es acaso lo que creo que es los vellos del cuello se me erizan e intento convencerme de que estoy perdiendo totalmente la cabeza alguien está respirando por el otro lado de la radio automáticamente escucho pasos detrás de mí me doy la vuelta violentamente y hago un par de disparos con el rifle láser solo para darme cuenta que le disparé a la nada y que todo maldición todo sigue excesivamente tranquilo mi paranoia comienza a crecer hay algo o alguien aquí no estoy solo el emperador protege o eso eso es lo que dicen siempre por supuesto el emperador protege a a a a o 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